No me pregunto, ¿cuál está junto a todos? Yo estoy poniendo la cartera porque nos gusta el choro. Nosotros no somos choros, somos personas decentes. Vamos a rapearle a toda la gente del gente. Como ese pana que se viste excelente. También tiene cara y tiene pinta de gerente. Un puesto de pincho o de perro caliente. Y en nuestro poliño le toma bulto de aguardiente. Yo soy muy decente, rapo bien en la rutina. Obviamente para que la gente me dé propina. Yo lanzo una rima que el pana que está en la esquina. Tiene una camita que creo que le combina. Pero saliste para la calle sin echar te gelatina. Imagina, ahora hay huevo que veo. Es una pareja para un chalejero. Ella tiene un novio que se parece a Romeo. Pero se da de sentimiento porque de cara es muy feo. Es lo que yo creo. No me más yo he visto. Y a la del rincón yo le digo algo bonito. Tiene la cara muy linda, los sobritos redonditos. Y tu cabello es igualito al nido de un pajarito. No te quemaste el pelo con lo que habló del equipo. Creo que en la corriente te ocurrió cortocircuito. A la olla del cielo le cayó un meteorito. No te me preocupes que te bebes de igualito. Yo lo admito, le rapeo a la del rincón. La señora que me echa la bendición. Muchas gracias por darme la bendición. Ahora me invitan a salir para el cine cuando cobré la pensión. Yo tengo una animación. Tengo una sospecha. Cuando estoy rapeando. Cántale la cámaras, cántale la cámaras. Y una pregunta. Yo necesito la mecha porque de una vez están bien y de otra vez están mal hechas. Gente te cosecha y soy una boleta. Aquí hay una señora que es demasiado coqueta. Pero cuesta la verdad para que todo el mundo sepa. Que te planchas el cabello con la plancha de acearepa. Y para que lo sepa, hay algo que me aterra. Esta señora tiene una cartera negra. Con unas granadas que ella compró en Inglaterra. Porque supuestamente y que va a matar a su su suegra. Yo creo que me aterra. Ando en una jodienda. Esta niña tiene cara que burde tremenda. Pero que la mamá es pichirle y no le da pa' la merienda. Quiero que tú lo entiendas. Y ando burderrela. Por aquí ya está el futuro de Venezuela. Yo estuve bastante. Llevo la vida muy rela. Que mi cara se te enoja y que tu brazo te da pelas. Ando burderrela. Y voy a seguir rapeando por todos los puestos. Este pan aquí les pinta de que está molesto. Mejor que la jevita tiró los sentimientos. Botaste por Maduro y no te dio el apartamento. ¡Tocacho! 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 Bueno, mi gente, gracias por los aplausos. A poner el talento, menorazo y perpetuo. Un artito más en la calle, un artito más o menos. ¿Cuántos están con yo y nos regalamos un amén? ¡Amen! Ahora le ganemos un billetico de cien. ¡Ah! Nada de billetes de dos. ¡Bien! ¡Tú! ¡Bien! 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 ¡Gracias!